La Feria de Tenancingo Se divierten, unos ya viejitos ya vienen nomás a ver Me sumo unas de esas, me mareo, me caigo Usted, ¿qué recuerdo de la Feria? Más o menos en su juventud, ¿cómo lo celebraban? Bueno, en mi juventud, aquí era mercado, era mercado Y a través de los años pasaron el mercado por allá Ahora nuevamente, pues, es bonito Tenancingo, muy bonito Qué hermoso, y más o menos, ¿cuánto tiempo cree que llevará celebrándose esta fiesta? Esta fiesta tiene cuatro, cinco días Cinco días con hoy ¿Y a qué, en honor a qué es la fiesta? A una virgen de que está aquí en el Calvario, aquí derechito para arriba Ahí está la virgen, que se celebra cada año, cada ocho Y luego vienen los de Iztapalapan a poner un arco afuera del templo de la iglesia Está muy bonito Bueno, muchísimas gracias Sí, señorita Y siga disfrutando Sí, ándale, sí, que se vaya bien